hola qué tal de nuevo amigos de AndroidSys soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros esta vez para presentaros una aplicación válida para cualquier terminal que tenga android kitkat y no necesitará ni ser usuario rod ni nada por el estilo la aplicación nos va a ayudar a controlar el modo inmersivo en nuestro en nuestro terminal android para poder utilizarlo donde nosotros queramos es decir por ejemplo ahora el modo inmersivo sabéis que nos va a ocultar la barra de notificaciones y la botonera por ejemplo los botones estos la barra de navegación en juegos y algunas aplicaciones que ya están adaptadas para este modo inmersivo de android pues con la aplicación gratuita que hoy os voy a presentar que se llama gmd full screen inmersive mode vamos a conseguir esto de controlar cuando vamos a querer nosotros por ejemplo ocultar la barra de navegación que es esta de aquí o ocultar la barra de tareas o las dos a la vez sin la necesidad de ser rod sólo instalando este sensacional esta sensacional aplicación bien una vez instalada la vamos a abrir y vamos a ver las opciones que tiene entramos en general y vemos cómo tenemos para que se nos habilite en notificación como podemos ver aquí vamos a quitar esto como podéis ver aquí que tenemos habilitado en modo inmersivo y ese es el icono que se nos muestra si lo quitamos no se nos mostrará yo os aconsejo dejarlo habilitado ya que ahora os explicaré que desde ahí también es muy funcional bien seguimos si os molesta el icono que se muestra aquí arriba lo veis este icono que hay en el medio si os molesta ese icono persistente con darle aquí se nos eliminaría no veremos el icono pero seguirá estando su hueco y la última opción es de iniciar la aplicación al reinicio del terminal bien vamos para atrás como veis esto está activado pero las barras de navegación y de notificaciones las sigo teniendo porque he activado la aplicación pero no he activado todavía el modo inmersivo ya que lo vamos a controlar de una manera muy especial desde la propia barra de notificaciones bien vamos a tigre que es la otra opción que nos queda donde podemos habilitar en navegación o sea enable full screen tigre web navegación más visible y las otras opciones ya son pro la única opción que nos queda por toquetear aparte que es estas o que estas que son de personalizar la barra en o sea en la alerta que se nos va a ver en la barra de navegación que sólo tenéis que yo os aconsejo que lo dejéis en tal y como está o lo manipuléis con cuidado la única opción que nos queda es para llamar a la barra de navegación cuando está en está oculta cuando está en modo inmersivo mediante sweep o mediante touch lo vamos a dejar mediante sweep y ahora os vamos a enseñar cómo funciona este programa bien ya nos podemos salir perfectamente de la aplicación porque ya la tenemos activada donde la tenemos activada aquí en la barra de notificaciones estos tres botoncitos que pone aquí el primero sería para mostrar como veis la raíz de aquí abajo y aquí arriba para mostrar la barra de navegación y la barra de notificaciones o sea para dejarla como por defecto nuestro terminal la segunda sólo nos dejaría visible la barra de de notificaciones como podéis ver que ya se han ocultado ya se ha ocultado la barra de navegación lo podemos comprobar por esta franjita de color rojo que nos queda aquí ahora que queremos llamar a la barra pues sólo tenemos que desplazar que queremos volver a ocultarla lo ponemos encima y hacemos un sweep al principio te va a costar un poco hasta que le pidas el tranquillo pero después va fenomenal y la última opción que podemos habilitar la pantalla completa o sea el modo inmersivo completo ocultando las dos cosas este modo es más sencillo para llamar a la barra ya que simplemente llamando a la barra de notificaciones deslizando haciendo un sweep hacia abajo ya nos va a aparecer desde las opciones está puesto en tres segundos en tres segundos si no tocamos nada se debería de esconder la tanto la barra como como la barra de notificaciones como la barra de navegación cosas que decir de esta aplicación lo mejor de todo es que desde aquí vamos a poder manipular la aplicación sin necesidad de entrar en ella cosas que tiene que todavía fallan ya que está en versiones muy tempranas aunque ya os digo que va a la perfección cosas donde podemos ver por ejemplo algún problema es vamos a entrar por ejemplo en el navegador web para hacer una prueba y que lo veáis vamos a entrar en el navegador web y vemos como navegador web llamamos al teclado y vamos a poner por ejemplo android 6 y cómo funciona toda la perfección le damos ahí y todo funciona fenomenal ahora si bajamos la barrita y le vamos a decir que vamos a poner pantalla completa o sea modo inmersivo completo vamos a poder seguir navegando aún mejor a pantalla completa pero que va a pasar por ejemplo si queremos ir a un enlace mira ahora sí que funciona pero depende en qué aplicación no te funciona por ejemplo clicar los enlaces etcétera etcétera vemos que en el navegador web propio del eje por ejemplo sí que funciona igual que te va a funcionar en algunas otras aplicaciones vamos a ver si encontramos una aplicación donde esto no funciona o por ejemplo el teclado vamos a hacer una búsqueda aquí vamos a quitar la barra vamos a volver a llamarlo al navegador estamos aquí y vamos a intentar quitar la barra con cuidadito la quitamos estamos aquí en el navegador igual que antes y aquí estamos donde vamos a introducir texto para buscar hacer una búsqueda interna en android 6 y vamos a poner por ejemplo aplicaciones increíbles para android y vemos cómo sí que funciona el teclado con el modo inmersivo activado vemos que en el navegador web que viene por defecto en mi lg2 el teclado funciona perfectamente así como en los links o opciones táctiles que tuviéramos en la página pero os digo esto porque en otras aplicaciones no no está funcional vamos a probar por ejemplo no sé qué aplicación podría abrir vamos a ver ustedes bueno vamos a abrir por ejemplo google chrome beta a ver si también nos funciona vamos a cerrar la barrita de notificaciones la cerramos y vamos a escribir vamos a buscar o escribir y vemos como aquí por ejemplo esta aplicación que es lo que os estoy diciendo en esta aplicación con el modo inmersivo no podemos llamar al teclado vamos a ver si podemos hacer un clic en uno de los enlaces por ejemplo vamos a hacer clic en android 6 y vemos que si aquí sí que funciona vamos a ver si podemos llamar al teclado como antes vamos a la opción de buscar nos aparece y ahora clicamos y vemos como el teclado no nos sale esto es uno de los fallos que tiene la aplicación que ya lo explica el propio desarrollador aunque es tan fácil como volver a llamar a la barrita de navegación clicar ponemos lo que queramos y seguiremos disfrutando del modo inmersivo de una manera muy sencilla que va a hacer que nuestro nuestro terminal disponga de más pantalla hábil y una comodidad más por ejemplo a visitar páginas web y jugar algunos juegos que todavía no están habilitados para esta función con esta aplicación lo vamos a hacer nosotros bien como veis es una aplicación para mí sensacional la llevo usando ya hace unos días y bueno la última cosa que se me ocurre explicarles es que desde aquí desde la misma icono de notificación vamos a poder darle una opción por defecto por ejemplo vamos a clicar en mostrar lo que viene por defecto y le vamos a dar aquí y eso es el modo que va a quedar salvado o guardado para cuando ejecutamos la aplicación bien espero les haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en otro vídeo en otro consejo aquí en android 6 ya sabéis si os gustan estos vídeos por favor dar un me gusta aquí en el vídeo de youtube ya que nos va a ayudar a seguir creando nuevos vídeos hasta luego amigos